Los domingos cuando salen a la cancha Se me inunda el pecho de emoción Porque llega la celeste y blanca Que en este pueblo es una tradición Con ejemplo de lucha y de trabajo Te brindaron un estadio para vos Para que puedas dejar sobre la cancha Tu coraje, tu destreza y tu amor Ahora el sol ilumina nuestro estadio Y aparece raya corazón Tu hinchada con un grito de alegría Te saluda y te quiere gran cambio Ya el sol se ha ocultado en el estadio Y la cancha en silencio se quedó En el cielo quedan solamente Las estrellas que brillan en tu honor En el cielo quedan solamente Las estrellas que brillan en tu honor Y dale, y dale, y dale, raya, dale Y dale, y dale, y dale, raya, dale